Hola, soy Valentina López y soy estudiante del programa de licenciatura básica primaria. Lo que más he aprendido en mi programa es diseño de currículo, metodologías de aprendizaje y técnicas de enseñanza. En las clases nuestros profesores nos hablan de sus experiencias y eso nos permite abrir la mente a nuestra vida profesional. Matriculate ya en el polvo.